Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares, hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde Y me iré con el sol, cuando muera la tarde, y me iré con la tarde Y me iré con la tarde, y me iré con el sol Y me iré con la tarde, y me iré con el sol